Hola, Albert Lourdes de las provincias. Todavía queda entrenamiento de esta tarde, pero te quería preguntar cómo están más o menos los jugadores, además de los lesionados Pichini y Soler, y también mentalmente. ¿Cómo están después de la victoria? Hola, buenos días a todos. Bien, están bien. Falta de entrenamiento, como bien dices, de esta tarde, el que acabaremos de valorar a todo el mundo, pero están todos bien, aparte de Pichini y de Carlos, y los demás todos disponibles para el partido de mañana. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes. Fernando Álvarez de Marca. Cuando un equipo se enfrenta a un rival que no ha ganado ningún partido, aunque el Valencia esté obligado a ganarlo todo siempre, supongo que la responsabilidad es mayor por el miedo a fallar. La responsabilidad siempre es muy grande aquí, muy alta. Desde el primer día que llegamos, sabíamos dónde veníamos, sabíamos que veníamos a un gran club, con una exigencia muy alta. Y la intención, como bien dices, es ganar siempre. Con esa idea afrontamos todos los partidos. Y bueno, independientemente de que el Leganés no tenga ningún punto, creemos que ha hecho méritos para tener más puntos de los que tiene en la clasificación. Ha competido bien todos los partidos. Posiblemente el que estuvo un nivel un pelín menor fue el último día contra Villarreal, pero los demás días, tanto Sassoon, Atlético como Betis, hemos estado viendo todos los partidos, analizando todo lo que han hecho. Y desde luego que, en mi opinión, merecen tener más puntos de los que tienen. Hola, Míster. Nacho Sánchez, para el Diario As. Usted dijo que se quería quedar con todo lo bueno que había hecho el anterior cuerpo técnico, ya lo podemos ver, el aspecto defensivo de los contraataques, pero si algo le costaba al Valencia entrenado por Marcelino en los últimos años era llevar la iniciativa en Mestalla, el juego en estático. El domingo el Valencia juega contra un rival como el Leganés, que va a renunciar a la posesión y se va a encerrar. ¿Ha podido trabajar en esta semana y media que lleva el aspecto en ataque en estático y llevar la iniciativa al juego? Gracias. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Yo tampoco estoy tan de acuerdo. Yo creo que ese Leganés es un equipo valiente, que es capaz de presionar arriba, como lo ha hecho en los anteriores partidos y como lo ha hecho con Peregrino el año pasado también, y alterna esas situaciones de presión alta con un bloque más medio-bajo. Pero no es un equipo, a mi entender, que se encierra en el área. Pero bueno, nosotros estamos trabajando, siguiendo con nuestra tarea de intentar preparar los partidos de la mejor manera posible, con las mayores variantes posibles, con los mayores recursos posibles, y seguimos en ese camino. Hola, ministro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis Cortés de Radiomarca y el Desmarque. Dos preguntas. Vimos un partido contra el Barça, otro partido contra el Chelsea. Albert Celades es un entrenador que cambia el sistema del equipo teniendo en cuenta al rival que está delante. No tiene un sistema fijo y puede variar dependiendo de la jornada. Y la segunda, ¿va a haber rotaciones? La semana pasada el Chelsea, la semana que viene el Getafe, partidos muy juntos. ¿Podrá variar el once? Gracias. Sí, tenemos un calendario muy apretado hasta el parón de selecciones, jugando cada tres días, solamente dos días entre partido y partido, excepto después de Ajax y a la vez, que hay tres días, si no me equivoco. Y necesitamos que todo el mundo esté disponible, que esté en disposición de poder ayudar al equipo. Y en esa tarea estamos. En cuanto a lo demás, como decía antes, estamos trabajando, preparándonos para afrontar los partidos de la mejor manera posible. Y ahora mismo no pensamos en el largo plazo, pensamos en afrontar el partido de mañana de la mejor manera, intentando darle a los jugadores el mejor contexto posible que queremos para poder sacar su máximo rendimiento. Buenos días, señor Celades, buenos días. Señor Celades, mañana en el partido es bastante probable que una parte importante de la afición esté de uñas contra el propietario, y a lo mejor contra usted también. Así que, ¿usted tiene claro que mañana es muy importante ganar para el equipo, pero también es muy importante ganar para usted? Bueno, es importante para todos, especialmente para el equipo. Que es lo que realmente nos importa. Y en cuanto a la protesta, pues bueno, son situaciones que pasan. Nosotros entendemos, yo cuando he venido aquí de visitante, las muchas veces que he venido, sé lo importante que es esta afición, lo importante que es que la afición esté con el equipo. Cuando aprieta Mestalla, pues para los que veníamos de fuera, resulta incómodo, resulta difícil. Y sabemos que esa unión entre público y jugadores es importante para tener un mejor resultado final. Yo creo que aquí al final lo más importante son los jugadores, en mi opinión, y esos jugadores necesitan el calor de su afición. Y creo que, bueno, que si tenemos esa unión entre jugadores y afición y todos los que estamos fuera, que lo que queremos es intentar ayudar a esos jugadores a sacar el máximo rendimiento, pues es mucho mejor para todos y mucho más sencillo tener un mejor rendimiento, que el equipo puede tener un mejor rendimiento. Siguiente pregunta, por favor. Una pregunta más. Solo una cuestión más. El otro día jugó con Coquelén, Parejo y con Dovia. No sé si será algo que pueda ser habitual o lo hizo porque se jugaba fuera de casa contra un rival que igual iba a explotar mucho a las bandas. ¿Se puede ver mañana otra vez ese sistema? Si me permites, todavía no hemos definido con los jugadores qué es lo que vamos a hacer. Ellos no saben todavía quién va a jugar, ni tienen unas nociones claras de lo que vamos a hacer, pero todavía no las tienen claras. Entonces, bueno, tenemos el entrenamiento esta tarde para confirmar algunas cosas y a partir de ahí decidiremos. Pero bueno, lo que pasó el otro día es una alternativa más que ofrece el equipo, que ofrecen los jugadores por sus características y lo iremos utilizando según creemos conveniente. ¿Más preguntas? Muy bien, gracias como siempre. Buenas tardes a todos.